Yo le decía, de cinco nacionalidades, Honduras es un tapón, se llama eso, un tapón, que los que quieran pasar por Honduras, Honduras va a estar atento a detenerlos. Ayer fue la evidencia, detuvieron a unos extranjeros que querían utilizar el territorio hondureño, eran de Irán, iraníes, y los detuvieron, los detuvieron. ¿Qué se debe hacer? Bueno, uno dice, bueno, a nosotros no nos gustaría que nos detuvieran a nuestros compatriotas en Guatemala. Ya están deteniendo en Guatemala a hondureños, y la prueba es que hay cualquier cantidad de hondureños asilados en México. Y ahora Honduras va a ser un territorio de asilo. A eso vino Gol. Exacto, y ahora será para migrantes de cinco países. Como parte del acuerdo de cooperación en materia de asilo, o tercer país seguro, suscrito con Estados Unidos, Honduras acogerá a migrantes de Guatemala, El Salvador, México, Brasil y Nicaragua, mientras las autoridades migratorias estadounidenses resuelven sus solicitudes de asilo o de refugio. Los ciudadanos de estas nacionalidades comenzarán a ser remitidos a partir de la última semana de enero y primera de febrero, ha confirmado el secretario de Relaciones, Lisandro Rosales, de Relaciones Exteriores. Bueno, y para que usted no le ponga duda de lo que le digo, mire, hay prácticamente una ciudad, está hablando de 27 mil hondureños, que están esperando asilo en la frontera, y nadie se acuerda de ellos, allá están en muchas malas condiciones, esperando un día lograr pasar a los Estados Unidos. Siempre pasa gente, el que tiene billete, paga coyotes.